Argentina se preparaba con todo para su debut mundialista, pero este domingo el Maracaná vio sufrir a los albicelestes para lograr la victoria frente a Bosnia. Tan solo a los tres minutos, Kolasinac abrió el marcador a favor de Argentina con un gol en contra. Pero la delantera de Lionel Messi y Sergio Agüero no se quedaría sin anotar. A los 65 minutos, un remate de la pulga tras una jugada personal puso el marcador 2-0. Bosnia, selección novata de la Copa, no se quedó de brazos cruzados. En el minuto 84, Ibišević marcó el tanto que daría el resultado final. Argentina 2, Bosnia 1. Aunque por poca diferencia, el triunfo le permite al conjunto de Isabela ponerse al mando del grupo F, donde también están Irán y Nigeria. Desde la distancia, para los hinchas bonaerenses no quedó más que agradecer a la Virgen por las plegarias cumplidas. Gracias. Gracias.